Música Bienvenidos a una nueva edición de San Francisco y la Región. Estos son los temas de hoy. Semen sexado San Francisco Expone 2015 Novedades de GEA Agrícola Rolos Seckman Equipos Comofra Alquiler de Campos Agrícolas Música Música El médico veterinario Mauricio Gens Habla de la técnica del semen sexado Que utilizan en el tambo La María Pilar en La Pampa. Esta nota la registramos en la gira Que organizara Juan de Bernardi. Bueno, en realidad desde 2011 al día de hoy Se está usando semen sexado en las vaquillonas En los rodeos de vaquillonas de servicio No todavía en el tambo, por ahí la idea es estar probando Con la vaca de primer parto en Ordeñe Ahora a partir del servicio 2015 De mayo a marzo se inseminan las vaquillonas Van entrando grupos en periodos cada 20 días Y se le da servicio con semen sexado Con detección de celos por observación visual Con una regla MPM A MPM lo de celos de la mañana Se inseminan a la tarde Y lo de la tarde por la mañana siguiente De 14 horas de detectado el celo El semen sexado ya está bastante probado Que tiene una eficiencia de alrededor del 80% Del semen convencional Los técnicos que acá se destinan a usar Son técnicos probados con buenas eficiencias Ya anteriores en convencional Y lo que se está apuntando es a lograr Una mayor proporción de nacimientos hembras En el total de partos Una mejora de... Uno podría obtener entre el 47 y el 48% De hembras de semen convencional Y cuando uno trabaja con semen sexado en la vaquillonas Esa vaquillonas para razón del 90% de hembras Con lo cual en el total de partos Se mejora a un 60% de nacimientos hembras Sobre el total de partos de la temporada Como desventaja uno conoce que la fertilidad es menor Entonces lo que va a necesitar Es un poco más de dosis de semen Que además también es más caro Pero yo creo que se ve compensado Por la generación de hembras extra Además no hay que desestimar tampoco Que uno puede llegar a estar demorando Un poquito el ingreso de esa vaca O de esa vaquillonas a primer parto Por el hecho de preñar A razón de menos vaquillonas por unidad de tiempo En general para los últimos años Todas las vaquillonas que ingresan a servicio Van a semen sexado Y la que no se preña se refuga En realidad las características que uno busca Con semen sexado Es las mismas que aplica a convencional De vacas que puedan tener Una larga duración en producción Con lo cual las patas y las ubres Son importantes sin descuidar producción Lo mismo que se aplica para convencional Va para sexado Sabiendo que se va a replicar más todavía Con respecto al personal que esté trabajando Con semen sexado Si bien las recomendaciones son las mismas Que para el uso de semen convencional En cuanto al manejo de descongelado Conservación Lugar de deposición del semen Todos los cuidados deben extremarse Porque la cantidad de espermatozoides De vivo con lo que contamos Es bastante menor Con lo cual hay que ajustar bien Toda la técnica Yo creo que el mensaje final Sería que uno debe poder aprovechar Estas técnicas en la medida Que esté en condiciones de adoptarla Es decir Que no la traten de usar Quienes no se han ordenado Ya usando semen convencional Porque los resultados van a ser peores Pero para quien ya viene Trabajando bien con convencional Puede ser un escalón a subir Del 2 al 4 de octubre Se realiza San Francisco Expone 2015 Organizada por la Sociedad Rural Y otras instituciones En la conferencia de presentación De la muestra Dialogamos con el contador Javier de Franceschi En realidad hoy estamos En el lanzamiento De la 83ª Exposición Agroindustrial Comercial De San Francisco Es una exposición Que nos identifica Bueno, durante tanto tiempo Y a la que la municipalidad Está realmente ligada Siempre apoyando Y potenciando a la misma A través de su participación Ya sea activa O con la colaboración A través de las distintas cámaras Que son parte De la Unión Industrial De San Francisco Cuando hablamos De la composición De la Unión Industrial De San Francisco Estamos hablando De la Cámara de Comercio Exterior Del Parque Industrial De la Cámara de la Madera De la Cámara de la Alimentación De la Cámara Tecnológica Bueno, como otras más También tratamos A través de las mismas De fortalecer Lo que es O en lo que venimos trabajando Desde hace tiempo Con lo que es El polo educativo Y el polo productivo Que nos vienen identificando Por supuesto Y dando un tinte De distinción En lo que es A nivel local Y a nivel regional Como manifestaba Uno de los componentes De la Unión Industrial De San Francisco Es la Cámara de Comercio Exterior Con la Cámara de Comercio Exterior Y la Municipalidad Venimos trabajando Para la realización De una misión inversa Es decir De una ronda de negocios Que se va a llevar a cabo Durante los días De permanencia De la exposición rural Es decir Durante el 2, 3 y 4 de octubre Donde van a participar Clientes y proveedores De países vecinos Es decir De países del Mercosur Donde ya han concretado La presencia Cinco empresas Del exterior Bueno Estas Rondas de negocios Son muy interesantes Porque nos permite A través de las mismas Hacer Valer o ver Que es lo que En realidad En nuestra ciudad Se produce Las cadenas productivas El nivel De actividad Industrial Que por supuesto Tenemos Como el nivel De actividad comercial Para nosotros Es decir También Es muy importante Que la Cámara De Comercio Exterior Se haya abocado A la realización De este evento Desde ya Aprovechamos este medio Para invitar A no solamente A la gente De San Francisco Sino también A la gente De la zona Y de la región Para que participe En esta nueva instancia De esta exposición Que es muy importante No solamente Para nosotros Sino también Para todos los cordobeses En lechería Y ganadería Juan de Bernardi Genética con futuro Mixer vertical Juárez Muele y mezcla A la perfección Solo con 60 HP De potencia Juárez Lo que el campo Necesita Agrale Facilidad de operación Económico Robusto Gran versatilidad Bajo costo operativo Agrale Orgullosamente argentino Consulte en Agro Villagra Morteros y San Francisco Picadoras de forrajes GOMSELMASH Óptimo rendimiento Y toda la potencia A su servicio www.gomselmash.com.ar Vulcano Fabrica Electrobombas Y accesorios Para diésel Y agua En 12 y 220 volts Vulcano Equipos Para lubricación Mixer vertical Acron Gran capacidad De desmenuzado Eficiente Y uniforme Sistema de mezcla Y entrega Acron Listos para rendir Eso es Servicentro Brickman De Carioni Reparto de gasoil Alagro La firma Gergolet Agrícola Continúa con la presentación De modificaciones De productos Andrés Fago Chotorena Enumera algunas de estas Actualizaciones técnicas Nuevamente en Palermo 2015 En esta oportunidad Con la moledora RC9630 En la cual podemos usar Sarandas de 4 milímetros Hasta 12 Una moledora Que embolsa El grano Procesado Como también entero De una gran capacidad Se usa para Fitlot Y para Tambo Es el momento De darle valor Agregado al maíz Y esta es la máquina Ideal La pueden llevar Con Para abastecerla Con una tolva Autodescargable Como también Con un chimango Que se puede adaptar Al tractor O Un sistema De bombeo hidráulico El cual nos permite Solo usar La toma de fuerza También en la misma máquina Podemos adaptar La campana De De 6 pies O sea que podemos usar La de 9 Y la de 6 pies Continuamos con el Mixer vertical 150 El El caballito De batalla De Gea El cual Le seguimos Haciendo innovaciones En este caso Con una noria Que descarga En ambos lados Y una puerta Guillotina El cual trabaja Al mismo nivel De tolva Que con esto Estamos revolucionando La mezcla Ya la hacía bien El mixer Gea Ya sea en baja O en alta En este caso La potenciamos Con una nueva puerta Guillotina Que es la novedad Del mixer Gea Para este año Con respecto A la carga Y descarga Del mixer Ya sea Del lado izquierdo Como del lado derecho Lo ha sido demandado Por los field Que ya tienen Los corrales De ambos lados Y bueno En una pasada Ya estarían descargando De ambos lados También Les hacemos recuerdo Del revestimiento En acero inoxidable Que nuestros mixers Pueden salir De fábrica Como también El que ya lo tiene Lo puede revestir En acero inoxidable Dándole una mayor durabilidad En su vida útil Y bueno Es un material Que con respecto A la chapa Estamos hablando De una duración De 3 a 1 O a 4 a 1 También tenemos El mixer autocargable El cual también Es demandado En la zona norte Del país Ya que con solo Un operario Podemos hacer El trabajo De carga Del mixer Posee una cámara En la parte trasera Y un monitor En el tractor Para hacer El estacionamiento Del mixer También hemos innovado El mezclado Mientras se carga Mientras vamos cargando Va mezclando Ahorrando energía Con la misma energía Que usamos Durante la carga Ya vamos mezclando Es algo que cada vez Tiene más demanda Y bueno La gente está muy conforme Nos visita Y la verdad Que nos felicita En el Instituto Agropecuario Salesiano Nuestra Señora Del Rosario De Viñón Organiza Expo Didáctica 2015 El jueves 17 de septiembre A las 19 horas Los disertantes Serán El licenciado Roberto de Ruiver Que hablará De clima El periodista Juan Turello Analizará La economía Y las perspectivas 2016 Por último El ingeniero Fernando Rabaglia Se va a referir A las claves Para las empresas Agropecuarias Del futuro Recuerde El Instituto Salesiano De Viñón Organiza Expo Didáctica 2015 El día jueves 17 de septiembre A partir De las 19 horas Damián Musso Que pertenece A la fábrica De implementos Segman Habla de la línea De productos Que disponen Y brinda Y brinda datos Técnicos Especialmente De los rolos Bien En esta oportunidad Hemos traído Las estiércoleras Para efluentes Líquidos Hemos traído Nuestro desparramador De estiérco Hemos traído Nuestro rolo Picador de rastrojo Y bueno También hemos traído Nuestro rolo Picador de rastrojo Para realizar dinámica Para poder aprovechar Que la gente Lo vea en funcionamiento Estamos fabricando Tres modelos De rolos Dos modelos Son de diámetro De 75 centímetros En 4,50 de ancho De labor Y en 6 metros De ancho de labor A su vez Hacemos un rolo De 1,17 de alto Que sirve Para picar rastrojo Y por el diámetro Y el peso La función también Es para picar espartillos Pajonales Y cañadones En cuanto al rolo Que tenemos En nuestra espalda Es de 6 metros De ancho de labor Y toma una posición De transporte De 3,10 metros Para poder moverse libremente Por cualquier camino Ruta y demás La función principal Es trabajarlo Y recomendamos de fábrica Tal cual como se ve En la Así Estándar de fábrica Tratamos de no De no llegar al extremo De lastrarlo Por el simple hecho De que si lo lastras con agua Con el tiempo La corrosión Puede ir picando el tacho Y aparte Por el sistema que tiene Y el diseño No es necesario Realizar el lastrado Obviamente El lote Tiene que estar en condiciones Para que bueno La función principal Del aparto sea Picar el rastrojo Y a su vez Si el lote está Medianamente seco Se pueda lograr El zigzallado Y la remoción superficial Cosa que te quede Una cama de siembra Espectacular Para cuando llegue El momento De ese labor En este momento Estamos ofreciendo Una financiación propia Desde la empresa Que bueno Es todo conversable A criterio Según la exigencia Del productor Tratamos de llegar A un punto De acuerdo Porque bueno Sabemos que la situación No es muy No es muy favorable A como está pasando El país hoy en día Entonces De esa forma Tratamos de manejarlo Y en cuanto Al servicio técnico Bueno Estamos disponibles A tratar de solucionar Si en caso De que ocurra algún problema Necesitan respuesta Es cuestión De que nos llamen Se comuniquen a fábrica Y muy amablemente Vamos a estar Brindándole la solución La respuesta ¿Tiene problemas de agua En zonas rurales? SanSolar provee Sistemas de extracción De agua Equipadas con bombas Sumergibles grunfos Alimentadas Con paneles solares Amplia financiación Buscamos representantes SanSolar 02323 435 417 Segman División labranza Rolos trituradores Y descompactadores Segman Especialistas En recuperación Y mejoramiento De suelos Nuevo cargador continuo Para Mixer GEA Trabaja todo tipo De ingredientes Evita el uso De un segundo tractor Con pala Jergoleta agrícola Robustez que se siente Maderera Fernández Fabrica comederos Para vacas y terneros Además sistemas De medias sombras Construidos con maderas Resistentes a la intemperie Maderera Fernández Maderas para lo que quiera En Córdoba Por negligencia E intencionalidad Cada año Se producen incendios Forestales Que provocan La muerte De nuestras valiosas Especies Respete La vela de quemas No haga fuego Por ninguna causa Si observa Un fogón encendido Apáguelo con agua Denuncie Cualquier foco De incendio Que prevenir Sea parte De tu naturaleza La fábrica Comofra Presentó nuevos modelos De mixers El señor Hernán Pellizón Proporciona información De estos equipos Hoy estamos aquí Un año más El octavo consecutivo Donde Estamos Presente En Palermo 2015 Con un nuevo Diseño De marca Al cual Nos estamos afianzando Muchísimo En un sentido Que se llama Estamos Y en movimiento Hoy aquí Estamos lanzando Dos nuevos productos Lo que es Dentro de los mixers Verticales Estamos Incorporando Un nuevo producto Que es el mixer Vertical De 10 metros cúbicos Y en lo que es En mixers horizontales Ya teníamos Nuestro mixer De 16 metros cúbicos Al cual Hoy tenemos El opcional De poder Trabajar Con dos ejes En condiciones Diferentes Será pedido Del cliente Donde podrá Contar con un eje O dos ejes Esto nos ayuda Mucho a estandarizar La línea De producción Al cual Los estándares De calidad Que estamos Trabajando Tanto en normas ISO Como en normas IAN De seguridad Están pensados Y diseñados Para allá Para nuestros nuevos productos Que si Bueno Estamos muy felices Hemos tenido Hemos tenido Una muy buena Repercusión Muchas visitas Al cual Estamos encantados De esta exposición También Como todos saben Como Ofras Es especialista En lo que son Acoplados Autodescargables Aquí estamos Con un acoplado De 25.000 litros Y además Con un Acoplado De semillas Fertilizantes De doble propósito De 14 toneladas Por los espacios Podríamos haber traído Más productos Pero bueno Estamos con El porfolio Completo De productos La fábrica Está cumpliendo Ya prácticamente 6 décadas Realmente Estamos en el centro Del polo industrial De lo que es Santa Fe Y Córdoba El subeste de Córdoba La localidad De Montegüéis Y bueno Con varios proyectos Nuevos Para el 2016 Somos 80 personas Que formamos El grupo Industrias Comofra Y así lo digo Porque todos Estamos tirando Del mismo carro Como se dice Que si Estamos muy felices Hoy tuvimos Una ronda de negocios Donde próximamente Estaremos En actividades Como países Como Colombia Como Perú Como Paraguay Que hemos vendido Ya este año En 2015 Uruguay Y también en Chile Presentamos un informe Sobre el uso De fitosanitarios Los cuestionamientos Al uso de productos Para la protección De cultivos En comunidades Históricamente Relacionadas Con la agricultura Obligan a afianzar La relación Entre el sector Productivo Y la sociedad El debate amplio Sobre el aporte De los fitosanitarios A la eficiencia productiva Y la calidad De los alimentos Y su impacto Entre el ambiente Y la población Es una de las cuentas Pendientes de la Argentina El manejo De las plagas No es un capricho Su fundamento Principal Es la conservación De la calidad De los alimentos El segundo objetivo Es el de los rendimientos Afirmó Alicia Cavallo De la Universidad Nacional de Córdoba Y agregó Que uno de los métodos Más eficientes Para llevarlo adelante Es el uso De productos Para la protección De cultivos Específicos Y aplicados Correctamente En tanto Resaltó Que no usar Ningún tipo De control Puede llevar A la pérdida Total del cultivo O problemas En la calidad De graves consecuencias Para el consumo humano En cuanto al temor De las comunidades Destacó Que las empresas Deben afianzar La relación Con la sociedad Desde las universidades Y los colegios Agrotécnicos Hasta las poblaciones Rurales En la jornada De soja En Córdoba Organizada por La Bolsa De Cereales Y Agroverdad El licenciado Gonzalo Augusto Consideró Los alquileres Que se pagan En los campos Agrícolas Bueno Es lo que Estuve presentando Hoy De los alquileres Si son la única Variable de ajuste Y es lo que Parece Que va a pasar En esta campaña Porque estamos En un momento En un momento De decisiones Tanto de los productores Como de toda la gente Involucrada en el agro De a ver Que va a pasar En esta campaña Si se va a sembrar O no Aunque parezca increíble Y que cultivo sembrar Entonces nosotros Lo que estuvimos presentando Acá Fueron los distintos niveles De arrendamiento Que se vienen manejando En la provincia Y bueno Y también ¿Cuál tendría que ser Un nivel de arrendamiento Sustentable O que le dé algún Margen de rentabilidad Al productor Porque bajo este contexto En el que estamos Atravesando Y bajo estos arrendamientos Que se están negociando Los márgenes En campo arrendado No dan Al igual que la campaña Pasada Bueno Todavía Nosotros seguimos En el proceso De relevamiento Muy pronto Para decir Que no va a haber Campos alquilados Porque pueden ajustarse Los arrendamientos Para más adelante Pero de acuerdo Al relevamiento Que tenemos Tenemos tres zonas Bien diferenciadas Que es el sudeste De Córdoba Los departamentos Con las mejores aptitudes Que son Marcos Juárez Unión Que ellos están manejando Alquileres De entre 14 y 16 quintales Que es una caída De un quintal y medio Respecto a la campaña Pasada Después tenemos La zona centro-este Que incluye San Justo Donde ahí Los arrendamientos Estarían entre Siete quintales y medio Y diez quintales De soja por hectárea Y después tenemos Y después tenemos Las zonas Más pobres En términos Agronómicas Que es la zona Norte y sur Con quintales Que van entre Cuatro quintales y medio Y siete quintales Pero también Lo que vemos Campaña tras campaña Es que se están manejando Otras modalidades De negociación Como son los Contratos a porcentaje Y entre estas tres zonas Los porcentajes Sobre el rendimiento Que se están manejando Oscilan entre 20 y 30% Del rendimiento También hay muchos productores Que vienen alquilando Campos hace muchos años Y muchos dueños Del campo Que vienen dando Alquiler sus tierras Muchos años Entonces también No alquilar el campo Y volver a la actividad Es muy complicado Porque uno pierde El know-how Las manias De la actividad Entonces también Es decir Bueno Compartamos riesgo Con el productor Cobremos un arrendamiento Bajo O poco alquiler Para que el campo Se mantenga Para evitar problemas De malezas Y también para Poder enfrentar La campaña Que viene Que puede ser Sustancialmente Diferente De la que tenemos Hoy El análisis Que nosotros hacemos Es que bajo Este contexto Los márgenes Nos dan Pero también Tenemos que tener Presente Que estamos Sembrando con un Gobierno Cosechando con otro Entonces pueden Cambiar Pueden cambiar Mucho las condiciones En las que vamos A cosechar La campaña Que viene Entonces decir Bueno Sumamos los riesgos Los dos Y veamos Que pasa La campaña Que viene Esta campaña Implica pasarla Y bueno Esperar a ver Que puede llegar A pasar En la campaña 2016-2017 Bueno Estos arrendamientos Son agrícolas Y son para todos Los cultivos estivales De la campaña Que viene Nosotros vamos A volver a realizar Este relevamiento En octubre Y para estos cultivos Por ejemplo Para el caso Del mani Todavía no lo estamos Realizando Pero eso se manejan Otras modalidades Y el futuro Ya tuvimos una Hay que ver Que pasa Después del 10 de diciembre Nosotros ya tuvimos Una gran encuesta Nacional Que fueron las PASO Ya tenemos Los principales Candidatos Y bueno Hay que ver Que pasa Del 10 de diciembre En adelante Lo que sí tenemos Que tenemos que tener Presente Es que cualquiera De los candidatos Que gane Muchas de las personas Que ellos tienen Encargadas De la parte agrícola Han expresado La voluntad Del cambio En alguna de las políticas En particular De los robos Y las retenciones Entonces yo creo Que tenemos que ser Pesimistas Porque ya Pasamos una campaña Muy mala Entonces el gobierno Que venga Va a tener que tomar Alguna decisión Si no se va a volver A repetir Lo que pasó En esta campaña Y fue desastrosa A pesar de los A pesar de los Rendimientos récord Que tuvimos Gracias por acompañarnos En esta edición De San Francisco Y la región Hasta la semana Que viene Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina